¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Assassin's Soul en otro gameplay de plantas contra zombies. Y ahorita agarré lo que es la mazorca, la sandía. A ver qué más agarro. La sandía que congela. Los dos pinchos. El del agua. ¿Qué más? El grano de café para despertar a estos nocturnos. Y la calabaza. Me pide que los globos se me estaba olvidando. Debo de seleccionar uno que mata a los enemigos que van volando. Este puede ser fácil con el trébol. Pero ahí va el del agua. Vamos a escoger la calabaza. Y también la copia de la calabaza. Después vamos a escoger los nocturnos. Nocturnos. Y el grano de café para despertarlos. Después puede ser el trébol. Muy bien el trébol. ¿Y qué más? Tritura pinchos. Y vamos a escoger la sandía. Planta. Como ven ya tenemos cuatro banderas completadas. En este gameplay vamos a tratar de conseguir la quinta y la sexta bandera. Así que les recomiendo que ya más o menos vieron la estructura o estrategia que tenemos. En los videos anteriores se me olvidó agarrar lo que es la sandía normal. Y ahorita ya la planté. Y ya después la voy a... Miren. Ya que hay un fail. Ya que se me olvidó la sandía que congela. Va a tener que ser hasta la siguiente. Esperemos que no nos maten los zombies como antes. O a nuestras queridas plantas de aquí. Fíjense bien. Protéjanlas. Pónganles calabazas. Y ahorita ya cree lo que es la mazorca grande. Esta es una de mis preferidas. Ya que nos ayuda a matar a varios enemigos. Como si fuera una bomba. Así que se la recomiendo mucho. Como ven. Ahorita la lancé. Vamos a ver a cuánto. Taca. Matado como a cuatro. Pero pues esto se puede interesante. Ya cuando tenemos las cuatro lanzamazorcas. Así que. Fíjense bien más o menos como está la estrategia. Y ahorita plantea otra planta nocturna aquí abajito. Ya que esta me va a proteger de los enemigos que salen del agua. Pero no nada más eso. Sino que también los que están un poco abajito. O los que están arriba de las plantas nocturnas. Ahorita voy a tener que plantar un grano de café para despertar a esta. Está echando la flojera. Y recuerden que las plantas nocturnas se despiertan con el grano de café. Se aproxima una gran horda de zombies. Así que hay que prepararnos. Lo bueno que tenemos lista una. Ah miren. Vienen los globos. Les recomiendo que se esperen un poquito. Y después lanzan el trébol para que se vayan estos enemigos molestos. Que si se nos pasa y no los vemos. Puede acabar lo que es el gameplay. O la misión que tengamos. Así que tengan mucho cuidado. Por ejemplo ahí se me están juntando ya. Me espero tantito. Y ahorita lanzo el trébol. Como ven ya tenemos 5 banderas completadas. Así que espero que te guste esta estrategia. Vamos a ver hasta cual nos llegamos. Y vamos a poner otra vez el trébol. No se nos vaya a pasar uno. Así que adiós los de los globos. Son como unos niños chiquillos. No sé. Todos zombies. Que nos quieren trolear con esos globos. Como ven ahí están esos dos grandulones. Y ahorita les vamos a aventar lo que es la mazorca. Para ver cuantos matan. Si los matamos a los dos. Y como ven ahí van esos dos de los globos. Así que tengan mucho cuidado. Pero pues esta estrategia es un poco. Te puedo decir que fácil. Y la recomiendo mucho. Para que puedan tratar de conseguir. Lo que es el logro. De las 40 oleadas. Ya que. Ay. Ya me andaba comiendo ese chiquilín. Así que tengan mucho cuidado. Me ando como que. Atontando. Voy a tener que lanzar el trébol. Y recuerden también agarrar los soles. Para que no. Los vayan a trolear. Y junten mucho. Muchos soles. Para que puedan plantar. Más. Más amigas. Que nos van a ayudar. Ya sea calabazas. O lanzamazorcas. No sé. Como vean ustedes. Y estamos en la recta final. De la bandera. 5. Bueno. Estamos esperando ya la sexta. Pero pues. Yo diría que si la conseguimos. El único peligro que tienen aquí. Es la. Las hojas. Las hojas. Los zombies de globos. Pero deben de plantar los trébol. Para espantarlas. Y que se las lleve el viento. Así que. Ya casi conseguimos. La sexta bandera. Hay que tener un poco de paciencia. Pero pues no. No creo que nos maten. Y. Yo en este trolero. ¿Cómo le hago? Voy a tener que. Mientras voy a agarrar el sol. Agarro el sol. Y voy a tener que plantar. Una de estas acá atrás. Voy a plantar también el grano de café. Para matarlo. Espero que te haya gustado este gameplay. Recuerden. Soy Assassin's Soul. Te mando muchos saludos. Y que estés muy bien. Cuídate. Nos vemos después. Nos vemos después.